bienvenidos a los resultados de costa rica es 28 de marzo del 2023 primer premio 07 segundo premio 89 tercer premio 43 quieres ser el próximo en ganar pues no olvides darle me gusta suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo felicitaciones a todos los ganadores a continuación vídeos con resultados anteriores y Gracias por ver el video.